Hola, buenos días. Felicidades por el empate. Lleváis una muy buena racha fuera de casa. Quería que me explicas un poco cómo has visto el partido. Bueno, pienso que después del parón de estos días, que creo que son demasiados para todos los equipos, estar casi 18 días sin hacer partidos es complicado, porque hay entrenas, paras, entrenas, pares. Y es normal que en el partido de estos después de fiestas cuesta un poco más coger los ritmos, la dinámica que llevas. Pero bueno, nosotros fuera de casa la trayectoria es muy positiva, porque solo hemos perdido un partido y un partido hemos tenido que sacar más provecho. Pero bueno, en principio ha sido un partido disputado. Si ha habido algunas alternativas más de gol, creo que han sido nuestras. Pero en principio el resultado está ahí y el trabajo tanto de Moncada como del Vilasal nada que reprochar porque lo he intentado todo. ¿Cómo has visto el equipo local? Bueno, Moncada es un equipo muy joven, con mucho trabajo. Cuando tienes un equipo tan joven es complicado, ¿no? También tenía bajas importantes, igual que nosotros, y eso pues se nota. Pero bueno, ahí está el trabajo, en una campaña muy digna y muy buena y ha seguido trabajando en este ejercicio. ¿Qué aspiraciones tiene el Vilasal de Mar esta temporada? Bueno, nosotros en principio luchamos por el... Cuando empiezan todos los equipos, todos quieren luchar por mismo, ¿no? Está lo más arriba posible. Nuestro objetivo es ese. Sabemos que la dificultad del campeonato, porque solo sube el primero y el segundo hace la promoción, y hay equipos con mucha más entidad y mucho más presupuesto que el Vilasal, ¿no? Y bueno, nosotros lucharemos hasta el final, no hay nada decidido, aún no acaban ni la primera vuelta y estamos ahí, estamos entre los tres primeros y por lo menos no perder esas posiciones. Gracias. Vale. Gracias.